9 horas 29 minutos en toda la República Argentina, seguimos en vivo en portada digital en esta versión 2023 en la localidad de Plotier. Bueno, como te habíamos adelantado, habíamos estado mostrando en nuestras redes también, bueno, habíamos puesto como objetivo, porque este año arrancó Nutrimed acompañando en esta nueva plataforma, y la idea era ir conociendo a los diferentes, a todo el staff profesional y a todo el equipo médico de Nutrimed, con nuevas instalaciones, y bueno, es momento de seguir presentando a todos sus profesionales en este día. Y arrancando marzo, bueno, arrancamos con la parte de medicina, ¿sí? En la parte de medicina ya está en nuestros estudios una doctora, es conocida, seguro cuando lo vean, tiene muchos pacientes, y conoce la vida de varios pacientes acá en la localidad de Plotier, así que le damos los muy buenos días a la doctora Lorena Rosales. Doctora, buen día y bienvenida a Portada Digital. Bueno, buenos días, buenos días para todos, para todo Plotier, los que nos estén escuchando, creería que por otros lados también. Es grandísima la historia clínica de los plotirenses, me imagino, ¿no? Sí, 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 es verdad, es verdad. Bueno, primero agradecerte, agradecerte. ¿Te gusta este tutén? Sí, por supuesto. Listo, ahí está, perfecto. Ahí está, Lorena. Estamos en el piso, doctora Lorena Rosales, el staff profesional de Nutrimed, ella es especialista en diabetes, obesidad, y bueno, en la parte que también vamos a estar hablando, la parte estética. Doctora, bueno, contanos un poquito, Lore, bueno, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Hace cuánto, bueno, estás acá en la localidad? Naciste acá en Plotier, ¿no? Exactamente, sí, soy acá de Plotier, hice toda mi primaria, mi secundaria, bueno, la universidad acá en Cipolletti, y después, bueno, todo lo que tiene que ver con especialidades y capacitaciones y demás, son en la zona, y bueno, por suerte también tenemos la capacidad de poder ir a otros lugares a poder capacitarnos, pero toda mi historia de origen es de acá de la zona y de Plotier principalmente. Y la pregunta que le hago a todos los invitados, ¿por qué medicina? ¿Cómo nació la medicina en tu vida? ¿Cómo...? Y la medicina, bueno, tuvo que ver más que nada donde yo hice mi secundaria, mi secundaria tiene una orientación humanística, es el CPEM 56, que muchos seguramente también hemos pasado juntos por ahí, y bueno, tiene que ver con eso, a mí también me encantaban los números, así que bueno, al principio fue como una controversia entre elegir, digamos, medicina o algo con eso, pero bueno, la orientación del secundario hizo que sea medicina. Y la verdad que a la hora de hacer la carrera, eso ayudó un montón porque facilitó el conocimiento para poder hacer los primeros años de medicina, la verdad que el secundario en ese sentido me ayudó un montón. Bien. ¿Volverías a elegir la medicina hoy? Mirá, a mí... O te quedó una cuota pendiente en la vida, está bien, sos joven, no vamos a preguntar a nada, pero te quedó pendiente diciendo, o decís, no, ¿sabes qué? Después me di cuenta de que hubiera elegido otra especialidad, ¿cómo fue? No, ¿sabes qué? No, 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 incluso yo hasta el día de hoy me capacito, me gusta estudiar, en ese sentido soy como muy autoexigente con respecto a lo que hago, y me encanta lo que hago, soy agradecida de eso. Y la verdad es que si me pongo a pensar, no, sí soy ignorante en un montón de cosas porque mi vida ha sido medicina hace muchos años, pero no que me haya quedado algo pendiente. Por el momento, no. ¿Y actividad física cómo venimos? ¿Vas a gimnasio? Sí, 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 hago mucha actividad física, bueno, todo lo que hago en mi vida está todo relacionado, desde lo laboral a lo personal, trato de seguir una línea, como bien dijiste, soy especialista en obesidad, entonces hay aspectos en la vida que me parecen súper importantes, tanto para transmitir al paciente en el consultorio como también para la vida de uno, ¿no? Claro, no como la doctora, si la doctora me dijo que no vaya, que no coma esto, y después la veo la doctora en las redes, está comiendo terrible hamburguesa en las redes. Claro, sí, sí, siempre digo que un permitido está perfecto, no digo que no, en su justa medida, pero bueno, hay cuestiones en la calidad de vida y hábitos que hay que mantenerlos y hago alusión a eso también, así que hago actividad física y bastante. ¿Y cómo fueron, te recordás tu primer trabajo en la zona? ¿Dónde arrancaste? Y contanos cómo fue esa experiencia. Mirá, primeros trabajos tuve muchos, vengo de una familia que tuvo que laburar un montón para yo poder estudiar, así que a los 14 años ya he trabajado en un kiosco, hacía varias horas, así que iba al secundario y volví a trabajar al kiosco, me dediqué a hacer comidas para poder comprarme libros en la facultad, mis padres tuvieron, tienen comercio que continúa mi madre ahora, así que la parte comercial también ha estado en mi vida. Y bueno, en realidad con respecto a eso, trabajos hubieron varios. Y con respecto, y bueno, una vez que te recibiste, ¿a dónde fue tu primer consulta? ¿Te recordaste el nombre de tu primer cliente? ¿Cómo fue tu primera experiencia? Mirá, en realidad con respecto a medicina, uno empieza a estar con los pacientes desde muy temprano, o sea, en época de la facultad, desde tercer año, segundo año, uno ya tiene interacción con pacientes, va a centros de salud, va a hospitales, va a clínicas. Así que te podría decir que relacionada con pacientes, estoy desde hace tantos años que hoy no recordaría, digamos, exactamente el nombre, pero sí que pasamos por muchos establecimientos, desde centros de salud, de distintos niveles, como te comentaba, Buquerro Blanc, Géler Hospital, Neuquén, Centenario, hasta Roca. Mirá vos, mirá vos. Así que ha sido mucho el recorrido. Bueno, y cómo fue, bueno, hablando un poco de los inicios, y luego de todos esos años, y un poco, bueno, cómo fue la relación, cómo llegaste a Nutrimed. Mirá, a Nutrimed llegué por una colega que me envió información, me contó, mirá, Lore, van a haber unos consultorios nuevos en Plotier, se están alquilando módulos. Bueno, y indagué un poquito en Nutrimed, tuve la posibilidad de conocer a Sole en ese momento, y bueno, Sole también tiene una especialidad dedicada a la obesidad, entonces ahí me enganché un montón con la idea. Bueno, fui, la conocí, charlé con ella, ella tuvo una energía, con todo el proyecto, y eso me encantó. Así que dije, bueno, sería el lugar donde yo quiero trabajar. La verdad que Sole le apuesto mucho, y yo también, soy como muy enérgica en ese sentido, entonces, bueno, charlamos. Te sentí cómoda, se aceptó enseguida la idea, conjugaron, tuviste que presentar un proyecto, ¿cómo fue esa charla? Nada, no, fue una charla la verdad que muy amigable, yo le conté lo que hacía, cuáles eran mis ideas, que era lo que quería para Nutrimed. ¿Pudiste adaptar tu trabajo, tu agenda la pudiste adaptar? Pero tranquilamente, pues, la verdad que, además el equipo, tanto la parte administrativa, las secretarias, todos tienen un trato muy cordial y que te podés adaptar enseguida. 20, 23, casas nuevas, consultorios nuevos, nueva dirección, ¿cómo están? Se nota una nueva energía, ¿no? Mirá, la energía se notó desde que nos enteramos que nos mudábamos, porque dijimos, bueno, un lugar nuevo, y al principio, viste, y los cambios, y tenemos que trasladar todo, y qué sé yo, digo, todo lo nuevo trae cosas nuevas, así que a ponerle la mejor, y así es, la verdad que el lugar nuevo tiene mucha energía, energía, este año se nota que va a haber mucho trabajo, y espero que también sea un trabajo compartido con los colegas, que sea algo interdisciplinario, más que nada, yo con mis especialidades necesito de mis colegas para poder... Eso hablamos con otros colegas, y hablamos con Sol también, el trabajo interdisciplinario, que es muy importante, la parte, bueno, que tuvimos la posibilidad de tenerlo hace 2 o 3 días, lo tuvimos a Fede Falco, y bueno, y la parte, bueno, interdisciplinario para trabajar entre ustedes, las consultas, de seguir un cliente en conjunto, ¿cómo ayuda? ¿Cómo es esa forma de trabajo, no? Mirá, esa forma de trabajo es fundamental, siempre digo que es necesaria, incluso, así que a la hora de poder abordar un paciente, uno tiene que tener en cuenta muchos aspectos que quizás antes no los teníamos en cuenta, el médico clínico se encerraba en su libro, por decirte así, o escondía, o le decíamos, bueno, le decíamos, no sé, vamos, Vanessa, bueno, Vanessa, te tenés que hacer su estudio, y no, porque, y después, bueno, el mismo cliente, el mismo paciente decía, bueno, pero yo voy a ir también, voy a buscar por mi cuenta, o voy a esperar que me dicen mis familiares, mis amigos, mis consultas, y ahora no, te recomiendo que vayas, ¿cómo es ese circuito? El circuito a la hora es un acuerdo siempre con el paciente, uno siempre desde la parte clínica le dice los aspectos a seguir y demás, pero siempre recomienda que el paciente tenga que ir a consultar a otro profesional para que el tratamiento, la indicación o lo que sea, tenga un resultado, digamos, esperable, porque siempre digo, en muchas especialidades, el médico solo como clínico especialista, no llega al resultado que se desea. ¿Y cómo lo van manejando eso? ¿Cuándo decimos, que le hemos preguntado también a tus colegas también, cuándo ves vos que realmente, no sé, por ejemplo, vamos a dar un caso de diabetes, ¿sí? En una de tus especialidades. ¿En qué momento, porque bueno, el tema de diabetes es muy delicado también porque tiene que ir el acompañamiento familiar, el tema de los controles, ¿cómo es en el momento de decir, ¿sabes qué? Te recomiendo que lo vengas a ver a mi colega, al psicólogo. ¿Cómo se analiza eso? ¿En qué momento del tratamiento? ¿Lo podés percibir en el momento, al principio o al principio no y después durante el tratamiento? ¿Cómo es ese? Sí, esa es una muy buena pregunta porque en realidad uno, generalmente en la primera consulta, más o menos preguntando cosas, va viendo al paciente y decís, bueno, digamos, ¿para qué lado tenemos que ir o cuál sería el paso más importante a seguir? Porque generalmente son varios pasos. Pero bueno, en la primera consulta del paciente uno va tratando de llegar a acuerdos, como te digo. Generalmente en la primera consulta no hacemos todas las derivaciones. Claro, sí, porque ni lo conocés. Claro, porque uno tampoco quiere por ahí decir, atosigar al paciente o llenarlo de información o decir, bueno, mira, tenemos que cumplir con esto, 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 para poder obtener el resultado o mejorar tu calidad de vida o mejorar tu salud. Pero es algo que sí se nombra y en la siguiente consulta, bueno, ya hicimos esta etapa, hicimos un control de laboratorio, necesitamos, por ejemplo, que veas la nutricionista, necesitamos equilibrar un poco la alimentación, empezamos a hablar de alimentación saludable, ya no hablamos de dietas y esas cuestiones que no resultaron. Bueno, en algún momento podemos hablar un poco más en profundidad de ese tema, pero empezamos a tirar palabras y conductas y hábitos que hacen que si hay algo desorganizado, si al paciente le cuesta dormir, si no tiene el manejo, por ejemplo, por ahí, o mucho estrés, mucha ansiedad, uno ya sabe que tiene que seguir el siguiente paso, tiene que ser ver a la parte de terapia psicológica, por ejemplo, ver al psicólogo, a la psicóloga, obviamente ahí se llegan a acuerdos, como siempre digo, con el paciente. Lore, te hago una consulta, bueno, hablando un poco de obesidad, ¿desde qué edad trabajás, con niños, jóvenes, cómo es la edad que manejás? Yo trabajo solo con adultos, desde los 16 años, todos mis posgrados y diplomaturas tienen que ver con adultos, así que bueno, por el momento sería mi rango de edad desde los 16 años. ¿Cómo están las características en estadísticas? Sos de seguir mucho las estadísticas, estadísticas internas que te sirven muchísimo para tu trabajo, para tu agenda, pero sos de ver cómo están, no sé, tanto en la localidad, en la provincia o a nivel nacional, como es un tema muy delicado el tema de la obesidad. ¿Cómo estamos en números, algo genérico con respecto a esa edad? Mirá, acá sinceramente, lamentablemente, no tenemos una estadística clara con respecto a la obesidad y es algo que se va a tener que trabajar en la zona, porque generalmente cuando vos te capacitas, cuando vos empezás a entrar en el mundo de la obesidad, todos los datos tienen que ver a nivel nacional o por ahí, de países de afuera, donde realmente se han hecho cosas muy importantes que también es algo positivo para tener en cuenta que lo estamos copiando, pero claramente acá hace falta profundizar más en eso. ¿Y en qué va la obesidad? ¿Cuál es el principal problema de la obesidad? ¿La obesidad es una enfermedad? ¿Cómo se trata? ¿Se le dice enfermedad? Es una enfermedad, exactamente, y tiene que ver con muchos aspectos de la vida que uno generalmente piensa que un paciente obeso es aquel paciente que come mucho y que no presta atención a la alimentación, que es sedentario, tiene que ver con eso, pero los aspectos fundamentales tienen que ver con las emociones, con los antecedentes familiares, con la parte genética, con la vida laboral y por ahí el ritmo que tenemos todos, que por ahí no nos podemos acomodar para tener una alimentación saludable. La verdad que la obesidad es un conjunto de cosas y tienen que ver con muchos aspectos de la vida, digamos, que es ahí cuando yo digo que el médico clínico solo no alcanza, necesito que me ayude... Necesitas una pata, ¿no? Necesito, sí, porque si no, no resulta. Si el paciente no acomoda sus emociones, si el paciente no acomoda su alimentación, si no prioriza hacer una actividad física, la que pueda según su condición, que es algo fundamental para mejorar la calidad de vida, la parte clínica queda solita y no alcanza. La relación de usted con la parte privada, también trabaja usted, con la parte de salud pública, ¿se hacen consulta interdisciplinaria, que se les llama o es...? No, 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 no. Yo he trabajado en lugares privados ya de equipos interdisciplinarios de obesidad, que se trataba al paciente de la parte prequirúrgica, digamos, donde se prepara al paciente para la cirugía bariátrica. Lleva muchísimo tiempo. Lleva tiempo, es todo un proceso también. No hay muchos lugares que lo hagan. Durante la pandemia, bueno, estuvimos presentes, nosotros fuimos parte de ese equipo. Es un camino muy largo, va muy lento. Muy lento depende de cómo lo veas, ¿no? Pero bueno, hasta durante la pandemia se suspendió varias cosas. Bueno, la pandemia dejó esa marca que nadie esperaba, esa marca mundial, ese gustito amargo. Sí, sí, ese gustito amargo, pero bueno, es cuestión de verlo. Así que, y con respecto, bueno, en la parte clínica, en la parte estética, también estás trabajando ahí. ¿Cómo es tu agenda en estas tres especialidades? ¿Cómo organizás y cómo está organizada, en un resumen, de cómo estás en tu agenda trabajando en Nutrimed con estas tres especialidades? Tanto diabetes, obesidad y la clínica estética. Yo, mis primeros inicios para lo que fue en Nutrimed fue con la parte estética y bueno, después charlando, como te digo, esta parte de la parte de obesidad y diabetes tiene que ser una organización interdisciplinaria, así que es algo que se está armando, que se viene y que va a ser para plotier, que bueno, que es algo que acá no tenemos. Así que bueno, todo lo que es la parte estética ya está bien, digamos, instaurada. Bueno, trabajamos mucho con lo que es protocolos sanitarios y de habilitación para poder estar en condiciones de recibir al paciente, que esté seguro también en el lugar. Bueno, para eso sabrás que hemos tenido que hacer un montón de cosas, ya que el lugar es nuevo para que Salud sepa que está todo en condiciones para recibir los pacientes. Así que bueno, eso es algo muy importante para mí, obviamente para Sol y para todo el equipo, saber que es un lugar que cumple con todas las condiciones sanitarias de habilitación para poder recibir, como te digo, a los pacientes y trabajar tranquilos. Perfecto. Y con respecto a tu trabajo, a tu agenda, el tema de las obras sociales, ¿cómo se trabaja en tu agenda o depende cómo lo venís manejando dentro de Nutrimed? Bien, con respecto a Nutrimed, hacemos todo lo que es consultas particulares y las consultas que podemos hacer por obra social, a veces se hacen por reintegro o con algunas obras sociales. Eso es algo que ahora se está armando, que tenemos que adherir más a obras sociales, como te digo, es algo todo como un proyecto... Y lleva tiempo de papel y presentaciones, ¿no? Lleva mucha burocracia de papeles, así que bueno, eso vamos a tener que tener un poquito de paciencia, pero se va a lograr. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ¿y tu agenda, tus días de horario, días de atención, cómo lo venís manejando? Mirá, mi idea es la atención, por el momento son martes y miércoles en Nutrimed. La idea es ir incorporando, porque bueno, estamos viendo la necesidad de que vamos a tener que incorporar más horarios. Así que bueno, ahora que iniciamos ya el año, que ya todos nos tomamos algunos días de descanso y ya podemos organizar agenda más tranquilos, vamos a ver cómo nos organizamos, porque ahora somos muchos profesionales. Así que la idea es poder organizarnos entre todos para poder ir sumando más módulos. Qué bueno. Bueno, durante el año vamos a seguir hablando, vamos a enfocar directamente, vamos a tener una charla directamente exclusivamente de lo que es diabetes, vamos a hablar un poco de obesidad, de la parte estética, así que para ir informando a la gente, vamos a avisar semanas antes, días antes, para que vayan dejando sus consultas en las redes. ¿Cómo te manejas con el tema de las redes? Y estoy en eso, es todo un proceso. Eso, sí, sí, sí. Obviamente creo que es algo que no voy a poder hacer sola, ya lo he intentado, tengo mucha carga laboral y también personal, ¿no? De madre, como persona. Entonces, las redes es algo que hay que invertirle tiempo, hay que invertirle calidad para que la información llegue en forma correcta a los pacientes. Así que... ¿Soy de publicar en la parte profesional algún tip que viste en algún lado para recompartir? La verdad que estoy un poco quedada con eso, me encanta la idea, pero como te digo, es como que no alcanzo, es como que no alcanzo a hacer lo que me gustaría hacer. Así que bueno, la idea ahora es pedir ayuda a alguien que sepa el tema y empezar a por ahí estos tips que vos decís, que son súper importantes, que a veces el paciente necesita recordar, con respecto al ámbito de salud en general, ¿no? ¿Ha ayudado un poco el tema? ¿Ha ayudado para algunas cosas? Algunas cosas hay que tener cuidado, por el tema de seguridad, un montón de cosas. Las redes sociales, con respecto a la medicina, ¿lo ves como algo positivo en algunos aspectos o cómo lo has visto? Mirá, yo creo que es algo a tener en cuenta y a estar con mucho cuidado. Todo lo que es la parte medicina, tanto primero la medicina estética, que tiene mucho, que el paciente se asesore, que sepa que va a un profesional, que va a un profesional habilitado, a un profesional capacitado, porque hay mucho, se ofrece mucho y a veces... Hay casos que se han dado a mencionar, bueno, en el caso, por ejemplo, de Silvina Luna, uno de los casos muy conocidos. Imaginate, porque ella es conocida, imaginate las cantidades de casos que no se deben dar a conocer con la parte de medicina, la parte estética, y te ofrecen y te cambian la vida y la verdad que después no es que te cambien la vida para peor, la verdad que eso es importante, el asesoramiento de todo el trabajo. Bueno, doctora, la verdad que no queremos robarle mucho tiempo más, para nosotros es un placer que hayas venido para conocer, que nos conozcamos también personalmente, un gusto de tener... Gracias por la invitación. No, por favor, están las puertas abiertas, vamos a seguir trabajando durante el año, vamos a especificar varios temas durante el año para seguir trabajando, para las consultas con los clientes, con los pacientes, disculpen. Bien. Y así, bueno, si querés dejar algún saludo a tu familia, a tu equipo, a quien quieras, te está escuchando la gente de Plotier, y todas las zonas te están escuchando en este momento. Bueno, como te digo, yo soy de Plotier, así que para saludar primero a toda la comunidad de Plotier, bueno, sí, mi familia, amigas, amigos que están escuchando hoy, que siempre también me apoyan mucho, y bueno, a todo mi equipo de trabajo, de todos los lugares en los que trabajo acá en Plotier, que me apoyan un montón, y que bueno, y que sigamos en el camino de la medicina, que es hermoso. Viste que no era difícil salir de la cámara. No era difícil, no era difícil. Bueno, espero que te hayas sentido cómoda. Sí, muchas gracias, muy atento a todo. Bueno, muchísimas gracias. Así que bueno, vamos a seguir en contacto, en las redes vamos a estar... ¿Te pueden seguir con algún Instagram en las redes o algo? Doctora Lorena Rosales, o en Nutrimed también van a contar información, y igual si se comunican con Nutrimed, las chicas le van a dar toda la información de cómo asistir al consultorio, cómo sacar los turnos y demás. Excelente. La doctora Lorena Rosales pasó por Portada Digital, versión Extreme 20-23. La doctora Lorena Rosales pasó por Portada Digital, versión Extreme 20-23.